Música Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Ves lo que le confusieron a un maldente quintero Música Es la violanda borracha cuando se ha de suceder Música Mira que si él es mayor yo también soy su teniente Música Ya me voy a Baúrica voy a ver a estos señores Música Cuando llegó a Baúrica le mandó tocar el sol Música 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 Música